Muchísimas preguntas desde el aspecto sanitario, al aspecto de funcionamiento de las mesas, de los votos, etc. Entonces hoy día vamos a despejar muchas de ellas. Estamos en primera instancia con la subsecretaria de Salud, Paula Daza. ¿Cómo está, subsecretaria? Buenos días. Hola, muy buenos días, Monse. Muy buenos días, Julio César. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo está, Paula? Tenemos muchas preguntas. Pregunta 1. En Chile en este momento existen cerca de 12.000 casos activos. ¿Las personas que tienen y que están todavía entonces con coronavirus, esos 12.000 casos, no pueden ir a votar? Las personas que son casos activos, o sea, que están con coronavirus y sus contactos estrechos también. Hay que decir que son dos a tres personas por cada caso, más o menos. Ese día tienen que mantener su aislamiento, tienen que mantenerse en sus casas, porque son un riesgo sanitario para el resto de la población. Por lo tanto, ellos tienen que quedarse en sus casas. Si son detectados al interior de un centro de votación, llega un carabinero a los controles sanitarios y dice, usted está dentro de los casos activos. ¿Qué van a hacer con esa persona? A ver, lo primero es decir que carabineros, la Fuerza Armada, TDI y la autoridad sanitaria van a estar fiscalizando fuera del lugar de votación. A 20 metros aproximadamente va a haber una fiscalización aleatoria. Es decir, significa que le puede tocar o no le puede tocar. Si esa persona es detectada como COVID positivo o un contacto estrecho, es decir, está en la lista de las personas que debiera estar manteniendo el aislamiento, inmediatamente carabineros tienen que llamar a la Ceremi, al fiscal, y esa persona tiene que ser aislada en forma inmediata, ya sea en una residencia sanitaria o en un lugar de aislamiento, pero esa persona tiene que aislarse porque es un riesgo para las personas. Pero habían dicho en algún momento, lo escuché hace un mes, subsecretaria, que esa persona igual podía votar porque el derecho a votar no está supeditado finalmente a esta condición sanitaria. ¿Es así? Las personas si están dentro del lugar de votación y hasta en la mesa de votación, esa persona puede votar y termina su proceso de votación y es tomada y aislada en un recinto como corresponde, como cualquier persona que es positivo, porque la normativa sanitaria dice que esa persona tiene que estar en aislamiento. Le quiero hacer una pregunta, Paula, que, discúlpeme, a lo mejor es rara, es rara la pregunta que voy a hacer, pero ¿qué pasa si... Se le fue el retorno. Se le fue el retorno. Bueno, y la pregunta era buena, la pregunta era buena y se le fue. Bueno, era la mejor pregunta que teníamos en el día de hoy. El animador malo, la pregunta buena. Ah, como nunca, hoy día, la 11.4 ha hecho cinco meses preguntas malas y justo que tenía la pregunta buena. Ahí, ¿me escucha, Subce? Ahí está, Paula, ahí está. Ahí está, estamos esperando que se nos... Porque sin la subsecretaria, sin Paula, este segmento no tiene sentido. Pero podemos... No, mira, respondámonos, pregunta, ¿subsecretaria nos escucha? Ahí está, se nos fue el... Es que está como en el metro adentro. Oye, ¿sabes lo que pasa? Que a veces siempre tenemos programas corales, entonces se va uno, pero seguimos con el otro invitado. Bueno, pero seamos el coro nosotros. Claro, y ahora como que no... Aparece que no escucha, ¿subsecretaria? ¿No escuchó ahí? Ahí está. Ya, te pregunto, Julio. Pregúntame, pregúntame. La mascarilla. Vamos a hacernos una clase entre nosotros, entonces ya. Pregúntame, pregúntame. Las personas tienen que ir con mascarilla, ya sea de papel o de género o desechable. Pero, ¿se pueden y se deben sacar la mascarilla en algún minuto, sí o no? Solo para verificar la identidad. Solo en ese minuto, durante tres segundos, uno puede sacarse la mascarilla para que verifiquen la identidad. Nada más. Y la mascarilla no puede tener ninguna frase o ninguna palabra o letra alusiva a ninguna de las dos posiciones. Diez merendigas. Muchas gracias. Diez merendigas. Y a su secretaria. Volvió la subsecretaria. Y a Julito. Muchas gracias por la pregunta, Monsea. Porque la sabía. Ese es como en el colegio. Bien sabía la pregunta. Subsecretaria, disculpen, yo le he tenido la pregunta que a mi juicio era la mejor pregunta del mes que yo tenía y justo se nos fue la señal. Porque puede ocurrir, porque puede ocurrir. ¿Qué pasa si el domingo una persona con muchas ganas de ir a votar se siente mal? Se toma la temperatura 37.3, 37.4 y se siente un poquito, está ahí, está ahí como está la línea. ¿Qué es lo que hace esa persona? A ver, una persona que tiene sintomatología respiratoria, que tiene fiebre, que tiene tos, se siente mal, la recomendación es que esa persona se quede en su casa. ¿Por qué? Porque esa persona puede estar comenzando con COVID y obviamente al estar comenzando COVID esa persona es una posible contagiante. Esa persona no va a estar registrada, por lo tanto esa persona si sale y la fiscaliza carabineros o la PDI o la autoridad sanitaria, esa persona no va a estar registrada. Pero sí le recomendamos a esa persona, como recomendación, que se quede en su casa, porque puede pasar, Julio César, que hayan personas que estén iniciando ese día, el día anterior, que se sientan un poco mal. Y como sabemos, el periodo contagio más importante son las primeras 24, 48 horas. Ese periodo es de mucho contagio, por lo tanto, sobre todo cuando las personas tienen síntomas. Por lo tanto, la recomendación es que esa persona, por un tema de salud pública, se quede en sus casas. Pregunto inmediatamente, ¿en los locales todos van a estar tomando temperatura al ingreso? En algunos locales sí, en otros locales no. En general va a haber un control de temperatura probablemente aleatorio para no obstaculizar el flujo de las personas. Lo que no queremos es que cualquier medida que tomemos haga el flujo más lento y haga que las personas tengan que esperar más tiempo y retrase todo el posible sufragio. Por lo tanto, sí, probablemente en algunos lugares va a haber un control aleatorio de temperatura para asegurar que si hay una persona con fiebre, esa persona no está prohibida de votar, pero se le recomienda que puede ser una persona que esté causando COVID. A ver, cuando una persona está ya frente a la mesa de votación, ¿qué es lo que puede tocar y qué es lo que va a tener que tocar y qué es lo que no debe tocar en todo el proceso del voto? Ya, súper buena pregunta, Monse. Bueno, lo primero es decirles que tiene que llevar la persona, tiene que llevar su carnet de identidad y tiene que llevar su lápiz azul a pasta. Igual va a haber en las mesas de votación, va a haber lápiz a pasta, va a haber alcohol gel y también su alcohol gel. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona? Probablemente, como el aforo dentro de las salas es menor, ¿cierto? Porque una cantidad de personas solamente puede estar adentro porque es más riesgoso, probablemente va a haber filas afuera. Esa persona, una vez que entra al lugar de votación, con su lápiz va a pasar su carnet de identidad, como lo hacemos siempre. Se tiene que verificar la identidad y ustedes estaban hablando que se tiene que sacar la mascarilla durante tres segundos para verificar la identidad. Le van a entregar el voto, esa persona va a pasar a realizar su voto y después tiene que poner el voto de sufragio. Lo importante ahí es que usen las manos. Sí, a ver, yo paso mi carnet de identidad, lo dejo en la mesa, entonces la vocal o los vocales de mesa anotan, pero ellos no van a tocar mi carnet de identidad. Después lo saco yo también de arriba de la mesa o igual en algún momento ellos lo tienen que tocar. Lo ideal es que las personas no haya interacción de documentos entre las personas de la mesa y la persona que está. En caso que hubiera alguna interacción, va a haber alcohol gel para que tanto las personas de la mesa, por cuidado de ellos, y la persona que está votando use alcohol gel antes y después de tocar probablemente el cuaderno para firmar, ¿cierto? Y si ha tocado la mesa que está ahí en el lugar. Por lo tanto es importante decir que las personas anden con alcohol gel o si no andan con alcohol gel, se pongan en las manos alcohol gel antes y después de votar. Y el tema de los votos es bien importante porque se acuerdan a todos los chilenos que hemos votado que a uno le pasan el voto, es decir, que uno vota en la caseta de votación, uno dobla el voto y le pone, todavía va a tener como un sticker, ¿no es cierto?, para cerrarlo, para sellarlo. Le dan un sticker, me imagino, igual que todas las votaciones. Ojalá no le pase la lengua, ¿no? Claro. Es un tema. No, no, pero, pero, ¿fuera el eseo? No. ¿Cómo, bebé? Me imagino que nada. Ah, no, pues hay que sacar el paso. Hay que sacar el paso. No hay que humedecer. ¿Yo cuento tu buena tu pregunta, Julio? ¿En serio? ¿Sí? Yo lo tiré como chiste. ¿Cómo chiste? Hasta los chistes me salen buenas preguntas, gracias. Ay, Julio, amaneciste con el ego tan alto, tan alto, que te voy a... No, estoy bloqueada. Oye, en la... Es que pasen la noche buena. Noche de paz. Dios mío. Disculpe, subsecretarios, que igual nos reímos en la mañana. Pero, fuera del eseo... Está bien. Este sticker, la calcomanía, como le digo yo, no hay que chupetearla, ¿no es cierto? No, no hay que chupetearla porque, obviamente, cualquier cosa que uno se eche a la boca es más riesgoso. Entonces, ¿cómo lo humedezco? Lo tiene que humedecer con los dedos. La verdad que, en general, el sticker no es necesario humedecerlo porque se va a pegar solo. Ah, ya ha parecido. Por lo tanto, va a ser más sencillo. Hay que sacarle un papelito para que se salga mañana. Sí, es autodecido. Bueno, el lápiz tiene que llevarlo cada persona. El lápiz es personal. Es de lápiz pasta azul. Aquí, como este que podemos ver. Así es. Ahí está. 8.90, 9.90, 590. Algunas versiones que sirven solo para el voto. Después ya se le acaba la pasta. Pero, acá, el lápiz tiene que ser pasta azul. Subsecretaria, yo tengo una pregunta que es, puede ser tonta, pero es interesante porque he visto conflicto por esto. No en los locales de votación, por supuesto, porque todavía no ocurre el plebiscito, pero sí en otros lugares y en otras filas. Hay un protocolo, hay un consejo para la gente cuando alguien no esté respetando la distancia, porque sabemos que va a haber una distancia y que todos tenemos que, ojalá, que sea más de un metro, ¿no? La distancia. No falta el que se pone más cerca o invade, ¿no es cierto? ¿Qué hace la víctima de esta situación o el invadido? ¿Tiene una posibilidad de decirle, oye, por favor, respétale, que se pueda armar un conflicto que he visto en algunos lugares donde la gente se pone como, en este caso, por ser un plebiscito, por ser una votación, hay un protocolo, debería la gente acercarse al vocal de mesa y al vocal de mesa decirle, ¿sabes qué? No se está cumpliendo. ¿Hay alguien encargado de hacer respetar eso, que no sean las mismas personas? Esa es la pregunta. Absolutamente. Absolutamente. Bueno, siempre en estas situaciones de votación puede producirse cualquier tipo de conflicto. Hoy día probablemente es más complejo porque vamos a tener que, además de respetar las normas habituales, mantener estas normas sanitarias de distanciamiento de un metro, estar con la mascarilla, y eso hace la cosa quizás un poquito más difícil. Sí, cualquier situación que haya de cualquier tipo de altercado o que alguien no esté respetando las normas habituales de convivencia, puede acercarse. El presidente de la mesa es quien tiene la autoridad para tomar las decisiones y obviamente se puede acercar a un carabinero para que pueda tomar medidas más complejas. Pero sí, el presidente de todas las mesas tiene la autoridad para tomar las decisiones. O sea, una autoridad sanitaria también en este caso, entre comillas. Así es, así es. Es la persona que tiene... Yo creo que ahí la misma comunidad va a decir, por favor, aléjese, pero la idea es que no se ande en conflicto, entonces el presidente de la mesa es quien tiene que decidir cómo solucionar el problema. Por eso se lo pregunto, es muy buena fe, que ojalá alguien ponga el orden y no por la misma gente, que el otro día viera una fila del PANFI y vio una cosa que casi se armó un pujilato, porque uno se ponía más sed que el otro le dijo, y qué, te creí inmune. Y sí, po. Claro, ya que pase en la fila acá del Centro Comercial, no a lo vivo, pero ya, pero que pase en un lugar de votación es grave. Entonces, mejor que haya una autoridad sanitaria que vaya poniéndolo o que se le pueda reclamar a ella. Claro, entonces en ese sentido, porque todos los locales tienen como un jefe de local, ¿no es cierto? Que es del CERVEL y que le ayuda a los vocales, de repente uno, el vocal de repente tiene alguna confusión, está el jefe local. Pero además va a haber como un jefe sanitario en cada local, su secretaria. No, más que un jefe sanitario, el presidente de la mesa es quien se acerca, ¿no es cierto?, a la autoridad local del lugar de votación, del colegio. Y ellos, si es necesario requerir a la autoridad sanitaria, se le pide a la autoridad sanitaria que solucione el problema sanitario en caso, estoy pensando, que hubiera una situación particular. Si es el tema de la mesa, de la distancia, probablemente se va a solucionar dentro de las autoridades que estén en el colegio. Esperemos que no ocurra, porque yo creo que todos quieren votar en paz, ¿no es cierto?, un acto republicano. Pero hay que ponerse en todos los lugares. En Chile, sinceramente, hemos tenido... ¿Cómo? Hay que ponerse en todas las situaciones. Obviamente, sí. Es que yo le voy a preguntar, porque yo había escuchado que había una suerte como de monitores sanitarios que sí van a estar paseando por los locales de votación. Eso sí, hay monitores, van a haber monitores dentro de los locales de votación, que son para ayudar a las personas a solucionar distintos problemas. Primero que nada, para dar información. Segundo, para ayudar, por ejemplo, en caso de que hubieran personas discapacitadas. Tercero, para cualquier situación sanitaria, que una persona se sintiera mal, ¿no es cierto?, o cualquier situación, también ellos van a poder estar ayudando en los distintos colegios para apoyar a las personas. ¿Qué va a pasar con la alimentación? Siempre hemos visto en los programas de televisión que hay gente que lleva su vianda, lleva el vocal con su sanguchito, el huevo duro, gente que ha ido por años a votar y que la fila es más o menos larga, que se lleva su pancito, su queque casero, su calzón roto, que se hizo el día anterior con azúcar flor. ¿Qué es lo que va a pasar en materia de alimentación? ¿Es recomendable, no es recomendable de ninguna manera? Cuéntenos, por favor. Lo que nosotros hemos dicho es que las personas sí pueden llevar su botella con agua, ¿cierto?, porque generalmente las votaciones son en verano, puede hacer mucho calor, las filas de repente son largas, entonces sí una botella con agua. No se recomienda comer, porque el comer significa que las personas se sacan la mascarilla, comparten y eso es un riesgo sanitario. Por lo tanto, no a la comida, sí una botella con agua, sacarse la mascarilla lo menos tiempo posible, porque cualquier exposición, cuando yo me saco la mascarilla, tengo más riesgo de contagio en caso de que hubiera otra persona COVID positivo. Por lo tanto, pedimos que no hayan ventas de alimentos alrededor de los centros de votación, que las personas no lleven comida, que sea una situación que sea rápido el lugar de votación, porque queremos que esto sea un evento republicano, que sea seguro, sobre todo seguro. Por eso estamos hablando de un plebiscito seguro y tomar los menos riesgos posibles y comer con más personas en un lugar adentro es un riesgo sanitario. Subsecretaria, a ver, acá claramente hay grupos de riesgo que tienen que ver especialmente con los adultos mayores. Todos sabemos que los adultos mayores son, de alguna manera, los que siempre asisten con mucha conciencia cívica a todas las elecciones. Espere, me voy a sentar para que se me vea aquí ya. Así es. Y la pregunta es, porque si una persona es grupo de riesgo, si una persona es adulta mayor, tiene diabetes, algún tipo, o hipertensión, ¿usted le recomienda ir o a esa persona, usted le diría, mejor, lamentablemente no participe? Nosotros en general recomendamos que las personas puedan ir a votar, obviamente cada una considerando su situación de riesgo. Obviamente el médico de cada persona es quien determine cuál es el riesgo que tiene esa persona para ir a votar. Pero sí decirle varias cosas. Las personas adultas mayores sobre 60 años tienen un horario para ir a votar que va a ser especialmente para ellos que es entre las 2 y las 5 de la tarde. Lo segundo, si hay una persona mayor, un adulto mayor, que no va en ese horario o va en otro horario y tiene alguna situación de salud, también va a tener prioridad para poder votar. Es decir, si es una persona menor de 60 años y es una persona enferma del corazón o tiene alguna insuficiencia cardíaca, cualquier cosa, o un cuadro respiratorio, se acerca a estos monitores y le dice, yo tengo esta partecología y se les va a apoyar para que tengan prioridad. Queremos que todas las personas tengan la posibilidad de ejecutar este acto republicano. Por lo tanto, por eso es tan importante que tomemos las medidas, darle prioridad a las personas que son enfermas y que son adultos mayores y evidentemente ayudar a las personas más jóvenes, ayudar y priorizar a las personas que tienen alguna condición de salud. Paula, discúlpeme si estás majadero con esto y machacarle al tema, pero entre 2 y 5 de la tarde, es preferencia de adultos mayores, pero si alguien de 25, 30, 35 años quiere votar puede hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que va a tener que esperar que... Sí, por supuesto, si va una persona más joven en ese horario, no se le va a decir que vaya para la casa y venga más tarde. Sí va a poder votar en ese horario, pero obviamente se le va a dar prioridad a las personas mayores, para que sean las que, como son de mayor riesgo, tengan la prioridad de hacer este acto de una manera más rápida y puedan salir del lugar de votación lo antes posible. Para que eso quede claro, el término exclusividad a veces confunde. Entonces, lo importante es que entre las 2 y las 5 de la tarde hay una prioridad. Se va a privilegiar a los adultos mayores y un horario donde ellos van a votar rápidamente, pero no quiere decir que otra persona de otra edad no pueda ir. Va a ir, pero si hay adultos mayores va a tener que esperar un poquito para dejarlo... Me imagino claro, que se recomienda a toda la gente que no es adulto mayor que elija otro horario. Otro horario, claro. Pero si hay alguien que tuvo que trabajar en un supermercado y es la hora que tiene... Salió a la hora de colación, puede ir a hacerles para dejarlo súper clara. Y lo que pasa es que el fondo también, porque a los adultos mayores les gusta votar temprano. También pueden ir. Entonces, si un adulto mayor quiere ir a votar temprano, lo puede hacer. Ahí es importante que toda la gente que está en la fila le dé la preferencia al adulto mayor para que pueda votar rápido. Lógico, de eso se trata. Subsecretaria, disculpe que le pregunte esto, pero usted va saliendo del país, porque va a ir a votar al aeropuerto... No quiere estar acá. ¿O va a ir a votar al extranjero o qué? Si no es tan... Mi pregunta es tan... Es tan mala para preguntarle qué está haciendo por ahí. ¿Cómo, cómo? ¿Cuál es la pregunta? Sí. No, que la veo en el aeropuerto y le pregunto si usted va saliendo del país o qué es lo que está haciendo por ahí. Si nos quiere contar, digamos. Ah, si no está le intromicida mi pregunta. No, estoy acá en el aeropuerto. Sí, sí. ¿Por qué estoy acá en el aeropuerto? Porque estamos con las cuadrillas sanitarias, que es este grupo de jóvenes que están distribuidos a lo largo de todo nuestro país. Hoy día están en la región metropolitana, más de 100 jóvenes haciendo educación. Están acercándose a las personas, educando, cuáles son las medidas sanitarias y también resolviendo dudas. Porque las personas tienen muchas dudas con respecto, por ejemplo, a los permisos interregionales, qué pasa, ¿no es cierto?, las personas que vienen llegando de afuera con el tema de la PCR negativo. Y educando con estas medidas que parecen simples, pero que es importante siempre reiterar la importancia del uso de mascarilla, del distanciamiento físico. Por lo tanto, y por eso estamos hoy día acá en el aeropuerto, entregando las medidas de esta ruta para un plebiscito seguro y haciendo educación sanitaria, que es tan importante para poder evitar y disminuir la posibilidad de contagio. O sea, subsecretaria que está usted ahora trabajando en el aeropuerto. Descartamos que está esperando el avión de Fuente Alba ahí para dar una vuelta. Así es, estamos acá con estos chiquillos, estos jóvenes, que se han desplegado en toda la región metropolitana, en la calle, educando, en las distintas partes. Porque uno de los temas que es tan importante como tomar las medidas sanitarias es educar a las personas. ¿Y dónde no hemos dado cuenta que es importante educar? Las personas respetan las medidas en la calle, en el trabajo, ¿no es cierto?, cuando van a un lugar, pero llegamos a la casa y se nos olvida. Se nos olvida, nos sacamos la mascarilla, nos abrazamos, y por eso es tan importante reiterar que es importante educar y que llegando a la casa tenemos que tomar una serie media. Lo mismo ahora, Julio César, después del plebiscito. Al llegar a la casa es importante que las personas sepan que tienen que lo primero, ojalá, sacarse los zapatos, sacarse la ropa, lavarse bien las manos, también lavarse, sacarse la mascarilla, eliminarla si es una mascarilla desechable, y si es una mascarilla retornable, lavarla. Son medidas sencillas, son simples, pero son las medidas que nos van a disminuir la posibilidad de que nos contagiemos. Paula, que le vaya muy bien. Muchas gracias porque ha tenido, está difícil ahí la conversación, pero nos hemos ingeniado para que nos dé estas respuestas. Gracias. Muchas gracias a ustedes por estar hoy día con nosotros. Que le vaya bien. Oye, Monce, pero bueno, buenas preguntas, pero nos quedaron, ¿ah? Lo bueno es que vamos a poder seguir contestando las preguntas. ¿En serio? ¿Tenemos más? Porque viene luego un...